Ahí tenemos mis cuatro monos. Navarro, Montoya, Burgos y Patín. ¿Por qué Patín? Mono Patín. ¡La puta madre! El mío se llama Pá. ¡Pá, monos! Se viene, se viene, la garra loca. Yo venía con Mauro Vial y con el Atlas, así que dichos dos no son. Yo estaba al lado de Menem. Y mirá, si está el dólar al lado de Menem, yo no confío en el dólar. Pero, ¿un rato largo hasta por ahí? ¡Ah! ¡Hago respawn en el aire! ¡No! ¡Bueno, de vuelta! Vení a ver esto, por favor. La catarata de Cristian. ¡Hacenme la mano, por lo menos, hijo de puta! ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¡Joder! 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 Para, lo revolvemos desde acá. Empecemos a revolver cosas por la ventana, ya fue. Salvo esta que es... ¡Sí, chicos! Batata Biónica cumple 10 años y los celebramos con todo. Videos nuevos, mejores momentos y un stream a todo ojete. Venite con tus amigos a celebrar la década del único canal de YouTube que no puede llegar a los 100.000 suscriptores. Sábado 22 de julio a las 16 horas en twitch.tv barra batata biónica. ¡Joder! ¡Joder! ¡7 ¡No ni gordo! ¡Hablémoslo como hombres! ¡Tá stood! ¡Ya! A lo único que maté fue a Bikinko... ¡Nadie más, pobrecito! Y a mí, ¿qué hijo de mí no me dejaste así el Simón dice? No, todo lo otro lo mato, men, en... Boludo. Uy, bueno, como en el 90. ¿Podemos jugar un juego en el que Batata nos quede primero? Dale, jugamos el 6-6-3. Uy, se casaron los bandas. ¿Qué es eso? Toma, Gil. ¡No! Dame un segundo, te juro que estoy haciendo todo lo posible para poder unirme, pero esto me está pelando y no puedo hacerlo, boludo. Ay, gordo, solamente a vos se te ocurre jugar los jueguitos en el peluquero. Se escuchaba. No sé, yo entré en menos de 30 segundos. Me estás diciendo que soy un pelotudo, ¿no? Así, ahí a la pasada. Ay, boludo, me olvidé de lo divertido que era el juego. No, ay, 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 no. ¡La concha de mi hermana! No, boludo, te juro, te juro que la final abscesis... No, me tiré un cojo encima. ¡Jajajajaja! ¡Corre a este! ¡No, qué basura! ¡Basura! ¡Basura! ¿Qué te pasó en la cara, Wayne? ¡Jajajajajaja! No. ¡No! ¿Qué haces? ¡La concha de tu hermana! ¡Jajajajaja! Sí, sí, sí. Pero ahí me tocaron un par de cosas mágicas. ¿Qué haces, la concha de tu madre? ¡Jajajaja! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡No, no, 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 sí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Pusimos plata entre todos y te encontramos esto. ¡Jajajaja! No, boludo, es el otro lado este. No creo que funcione, Pablo, si te disparas hacia ellos, ¿eh? Vamos a intentarlo, por lo menos. ¿Vos que estás haciendo nada? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡No entra! ¡No me voy a meter, no me voy a meter! ¿Y si lo revolemos? ¡Este bebedero de mierda! ¡Sí, lo revolemos, lo revolemos, ya fue! ¡Se lo pone allí! ¡Concha de su madre, boludo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oso, oso, oso! ¡Ah, qué difícil que haya de apuntar, ¿viste? ¡Ay! ¡Jaajaja! ¡Que no le gustan! ¡Esto es un chiste interno! ¡A votarem! ¡Jajajajaja! ¡Ah! ¡Qué corrupción! ¡Pero un rosarino! ¡Nah! Esto es chiste interno, después no lo entienden, me pagan a pedo. A bufón se le murió un hámster. el animal más fácil de mantenerse le murió en serio y no tiene como que se te muere un cactus el hijo de puta y el camión reclusivo acuerdo no podría elegir el otro otro compañero de aventura que vos me quiero Todos entramos nuestros propios snacks al cine, ¿hasta qué punto es demasiado? Y yo entré con una docena de empanadas. Mirá, mirá te caer, mirá te caer. Mirá, Suki, y ya va. ¡Pum! ¡Ay, lo re! ¡Lo re! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, se muere! ¡Se muere solo! No, 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 no me tires el puente. Encima no me acuerdo de qué lado quedaba el lugar y era el derecho. Permiso. Hola, panda. Chau, panda. ¡Noooo! ¡Ya un lado! ¿Por qué no al gordo que va primero? Boludo, el nivel. ¿Alguien se sabe alguna canción de Mar? Que de eso de andar dejando corazones rotosos. De Marcela Morelo. ¡Diaveana! Dale, cordobés, seguí, seguí, seguí. ¿Querés que te apriete una mano para que junta cartas? No, toma, toma. ¡Clazer al bot, brudos! ¿Qué estás haciendo que te vemos poco acá? ¿Estás jugando con otra gente? ¿Estás laburando? No, estoy con mis amigos del barrio. Estamos jugando al Raynum. Es un MMORPG. Perdón, chicos, se me llenó la cara de granos de vuelta con lo que dijo Chau. Eh… ¿Quién es Lidl Framework Saint Palme, boludo? ¿Qué? ¿Dijo? ¿Qué? No sé. Está re bueno tu Open English, ¿eh? Aquí están mis monos. Siéntense, les voy a contar una historia. Para ahora. Les voy a contar una historia, mis monitos. ¡Ay, me muero! ¡Se lo empezó a irme enfrente, sí! No. Cuando llueve las pibes, escúchame una cosa, pibes. Sí, se formó una comunidad interesante en el chat del stream. Bueno. ¿Puedo jugar? ¿Puedes jugar entre ustedes? No. Bueno. No. No, no. No, no. No, no.